Muy buenas, aquí seguimos con el expelido del Portal 2. A ver que nos prepara Glados para esta vez. Ahora tenemos Cubo, Cubo Saltarine. Se ahoga. No, eso no está. Es una broma, es gracia. Calla. Perfecto, la puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Alguien tiene la pelotita, creo. Por ahí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí arriba! Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la puerta y la arrancó. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! Kio, Kio. Debía ser la madre, ¿no? La que puso los huevos. Está furiosa. Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí. Muy pronto, te lo prometo. Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar. ¡Que viene! ¡Continúa! Finge, finge que no me has visto. He hablado con el sistema de la puerta. Digamos que estará indispuesto indefinidamente. Volvamos a las pruebas. ¡Suscríbete a la puerta! ¡Vamos! 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 El... Ese es Pardon! Ya está. Creo que daría igual. A ver, no más gracia. A ver, no da igual. A ver, pero esta gracia es el 0 atensuaz que me he inventado. Yo no te digo que no, pero yo sí que da lo mismo. Bien hecho. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. Espacio de sobra. Qué hija de fruta. Ahora lo apunta nadie. Pronto. Sólo porque la mató. Estos rencoros, en verdad. En la siguiente prueba verás torretas. La recuerdas, ¿verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Sólo serás tú en cinco segundos. Buscando. Descansando. Tengo que ir bien ahí. Un perro. Se va a quedar. Se va a quedar ahí. Esis y... Yo no quiero ir. No quiero ir, yo no quiero ir. Tengo la verdad. No quiero ir, pero... Lo llevo. No quiero ir. Hola. Toma Toma Nooo Otro Toma Toma Muere Torreta Guerra grave No 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 Utiliza El Cubo Hola Hola Oye Que se muere ahí Mira que pasa Que la odio Oh oh Wow No 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 Punto de chequeo Checkpoint 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 Temporal Podría verse alterada La cuestión es Que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo Empática Por lo menos te ha dicho que el cumple Metra 10 10 11 15 7 8 10 14 16 No, falta uno, ¿sí? Sí, pero que me ha hecho gracia lo de... ¿Recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado Bueno, más bien una operación de cumpleaños Bueno, técnicamente un experimento Pero es un regalo Muchas gracias A ver, el regalo Vea, el regalo A mí me gustan nada los regalos de la tía Ese mono que llevas te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Pero un científico apuntó Que a ti te quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia Tranquilo No sorprende Ahí donde está La gente de moda esa mierda Ayuda Ayuda ¡Corre! ¡Ameriado! ¡Ameriado! Vale ¡Terminando! Uy ¿Qué podría pasar? Cuántos Vámonos Vámonos ¿Factory Qué malo está ahí? ¿Cuáles cogerán? Sí Tiene que poner ahí A ver ¡Vaya! Voy a buscarlo Uhhh Lo he hecho bien Por favor de la partida Tola Me ha dado el culo Mierdes ¡Mierdes! Venga, cállate Cállate, cállate,¡tie Se me agarró a la gano! LAS VARO TODAS jAS M didn´s Eso es Es peligroso Es muy peligroso Que punta mal esto Mejor el aquí, de la esquinilla Eso es lo que yo buscaba ¡Hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! Era vale esa misma ¡Muere, maldita! Estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico He encontrado todos con tu apellido Hombre y mujer Curiosa El mundo es un pañuelo No son nada, son los padres No voy a decir si tiene bala ¡Dios de puta! ¡No voy a decir si tiene bala! ¡Con razón disparan tanto lo asqueroso! ¡Pero mira! ¡Está todo lleno bala! ¡No! ¡Es que la cargaza entera es de bala! ¡Dios de puta! Si tú lo suenas en un sonajero, ¿no? Si lo agitas, ¿no? Tiene estas balas que no suenan Aunque gaste, tiene estas balas que están a presión Todavía las balas No, es lo roto que están las torrotas Te tengo preparada una sorpresa para después de la siguiente prueba No te la quiero estratear Pero ten una pista Implica una pareja A quien hace mucho que no ves ¡Hola! ¡Objetivo perdido! ¡Objetivo perdido! Creo que aquí no estaba la sala secreta Me parece Usa el rayo y mueren todas ¡Hijaos de puta! O sea, lo tenéis que... Y si quieres ver la sala secreta rompe Tal cantarilla esa ahí atrás Donde... Al principio del nivel Creo que necesita... El cubo ese Para que rebote ¡Hola! El rayo Que ese rayo Lo rebotas Y al rebotarlo Rompe la cantarilla esa Creo que era ¡Quemo! ¡Quemo! Ahí está Ahora debete dentro Quita el rayo No te... Te agachas Que no he aprendido nunca a agacharse en el juego Que se escucha ahí No, la sala secreta es que... No, la sala secreta es que... Pues estaba... Ahí abajo Atrás, atrás, atrás Atrás Es que no se ve... Es que se ve... Es que se ve las torretillas cantando, ¿no? Por ahí... Por ahí... En la alcantarilla Creo que están... Y creo que se ve una torta gorda Que está el que... Marca el con valor ¿Está encantando? Ya disfruta Según... Estereg O como quiera llamarlo Ahí está Hay que... Lo tiene todo Lo tiene todo Eh... Dos Dos Qué triste Es que... Nosotros nos llamamos... Hiya, te ha cantado el compañero feliz La Glavos. Qué grande. Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture. No dice de qué fue el premio. Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas. Puede haber algo que usan neurotoxinas aquí. No, no, no. Eso sí. Baja. Sube. Bueno, si está... Tiene que poner el revén. No, 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 no. Ah, sí, para que salga el cubo. Se cae el cubo. No, no, no. No puedo que esté nada... Ahí lo coja y lo tiras para allá. Y debería estar justamente ahí porque está el rayo. No, por otra cosa. Y ahora quitamos el portal. Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa. No. De hecho, ahora vamos a por ella. Después de tantos años. Se me saltan las lágrimas de pensarlo. Seguro que está mal. No se puede apatarrar. ¡Que grande! Eh, la la lago. La sorpresa, capítulo 4. Siempre lo he dado el reloj, pero da igual. No importa. Iniciando sorpresa en 3, 2, 1. 1, 2 suegras. Me lo inventé. Sorpresa. Venga. Si te hace sentir mejor, te abandonaron el nacer. Así que dudo mucho que quieran volver a verte. Por lo menos te ha echado confeti. ¿Quieres que no quede sal? Algo alto. El cubo de compañía. No, no es el cubo de compañía. Ah, le tienen que poner la... La de estas ahí en medio. Creo. Ya se choquen. Y ya tienen los dos rayos... Para redirigir. Está todo rota. Está todo rota. Trisa. de la plataforma voy a usar el cubo como tú es como le rebotan enlaces voy a quitar el liso solo falta coger el enlace que graba de reta y así ya está y listo me siento muy mal por esa sorpresa mira voy a llamar a tus padres los padres a los que intenta llamar no la aman cuide triste pero impresionante mensaje debía trabajar en telefonía que grande como la grado como la está rota como te va he estado negociando con la antigua unidad de trabajo nanobot que está reconstruyendo este hueco lo sé jerry socio estoy en una pausa a aguanta solo 5 jerry no puedes despedirme por eso si jerry o quizás esta fábrica llena de prejuicios debería haber dejado sitio a un nanobot de mi tamaño gracias por la discriminación nos veremos en el juzgado socio en fin mira aguanta solo 5 cámaras más jajaja se van a denunciar los robos entre ellos claro son mejores que las personas bueno ya conoces la vieja fórmula comedia es igual a tragedia más tiempo y tú llevas tiempo durmiendo así que supongo que el resultado es en realidad divertido vamos a pegar voy a estar salido ahí solo falta redirigir el el rayo el rayo oh aquí podría salir mal oh guardando partida guardada ha hecho cosas bien pero donde está eso para rebotar ah y abajo vale vale pues hay que ir para allá mierda mierda resf uhhh uuuh uuoh no meировé si? estoy queriendo ver el rayo tienes que llegar allí ya está he llegado allí uuuh vale Ahora voy igual, pero con un cubito. Estaría guay. ¿Dónde está el cubo? Estaría estragado el cubo. Tiene que ponerlo allí. No, no lo has pegado. Arriba habrá otro de esos, supongo. No, entonces tienes que impulsarte. Vale. Pulsar amarillo. Sí. Allí. La cámara. La amarilla. Azul. Vale. Azul. Olé. Pero ahora con cubo. La cosa que el cubo que tienes que soltarle un poquito. No. Bueno, o lo lanzas. No, bueno. Puedes lanzarlo. Para cubo. Qué cojo. Creo que tenemos que rebusto una vez. La otra vez. La cámara. Para. Sí, lo ha robado una vez bien. Maldición. El azul, ¿no? Sí. No. No. Lo has puesto suficiente. Un poquito más arriba, quizás. A ver. No le has puesto suficiente. Um... Mmm... ...ahí está. Que puche igual. Bueno, hace poco másbüros. Pero, puche igual. Que puche igual. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Alejo. Y... Si, la he puesto. Ya lo pone ahí arriba. El portal. La cámara. Te la llevo. Mierda. No, para hacer esto. Tapa. Funciona. Au. Ahora solo tenéis que llegar a... Y todo otro. Allí. Otro cubito. No hay nada para su portal ahí detrás, verdad. Solo arriba. Si. Ahí está. El circuito. Pues ya está. Tiráis uno de aquí. Lo haciendo esto. Si. El azul. Sigue estando ahí. Bueno. Hola. Te han jugado. Vale. Sigue ahí. Viene. Me ha acercado. Mejor boquete. Para el otro lado. No. 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 Pues si. Lo he empugado. Es mejor. Me empiezo. Guay. Me encima directamente aquí. Mata las torretillas. Mata las torretillas. Mata las torretillas. Que no me dejan pasar. Y ahora es... el otro lado. Lo mismo, pero si. Si. Es un nivel de reboteador. ¡No! Pierdo, pierdo. No. No. Y... Ay. Perf... ¡Ferdita! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Otro nivel completo! Por la administración de una vez. Pensé en nuestro dilema. Y se me ocurrió una solución que sinceramente nos va a beneficiar a una de las dos. ¿A que no sabemos qué? A ella. A lo mejor eres tú, ¿no? Claro, claro. No. Las leyes federales me exigen que te avise de que la siguiente cámara... Tiene muy buena pinza. Sí. Las instalaciones están funcionando de nuevo. Es un rayo... ...para cada uno. Un piloto. Ah, bueno. Solo tienes que cuadrarlo. De lujo. Creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora. Fue sencillo mejorarlas. Debes reflexionar con objetividad. Buscar lo que sobra. Y quitarlo. Lo que pasa es que le he deseado de potra. Eso era el método. Pero a lo mejor te acabo un poquito mal los cuadritos, pero bueno. Habilidad. Ya está. Skill, skill. Skill, skill. Tengo una sorpresa para ti tras la siguiente prueba. No una letal como la última vez. Una de verdad. Aunque con trágicas consecuencias. Con confeti de verdad. Del bueno. La última bolsita. Parte de mí se lo perderá. Pero no hacía más que ocupar espacio. Esto no me suena mucho. Ven. Será algo... Ve ahí. No hay... No hay... No hay... Es que está siendo muy raro si no... Es que ya que había empezado el kill ya me daba cosilla. Es como no me ha sonado a mi este nivel ¡CORRE! ¡ESTOY TERRANDO LAS PUERTA! ¡RECAPITUDEMOS! ¡Estamos escapando! ¡NOS ESTAMOS FUGANDO! ¡SIGUE CORRIENDO! ¡PASE! ¡PASE! Sabotearemos la cadena de producción de torretas y neurotoxinas y luego nos enfrentaremos a ella La palabra del día es ¡CORRE! ¡A la remontación! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué irónico! Casi habías llegado a la última prueba Esta es. ¿Por qué no la resuelves? Será un modo de huir más fácil que cualquier charada que haya planeado tu amiguitos ¿Qué? ¿Que se creen que somos tontos? ¡Vamos! 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 Que si vas al otro lado te matas porque te echan neurotoxinas ¡Claro! Aunque tenemos un logro Me podría haber ido, ¿no? No solo el logro, el logro es importante Creo que tenemos un logro, no estoy a 100% seguro, pero estoy bastante seguro ¡Vamos! 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 ¡Garra! ¡Garra! ¡Agára! Tengo tiempo contra la mancha ¡Garra! ¡Fuelvo disparo! ¡Bájame antes! ¡Fuelvo a hacer aquí! ¡No, que por mí no quede! Estás a salvo, continúa. Se te ha caído. Se te ha caído. Pues no. No le puedes dar, amor. No, le quería dar odio y sufrimiento. Corretas. Activa. No, no, no. Es contento. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Camino recto. Es la salida, ya casi estamos. Está acabando con asistar a caer rápido. Deprisa, por aquí. Deprisa, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡No lo logramos, no logramos, no logramos, no logramos! No lo ha respetado. Te veo, ha logramos. ¡Dios! Juan. Te veo. Apertus, laboratoris. Capítulo 5. Capítulo. y aquí creo que vamos a cortarlo porque tequila como se dice la chicha ahí va hay que dejaros en intriga para que veáis el siguiente sino que en el siguiente no lo veis además el capítulo dice que es la fuga, no vamos a fuga, si, hay que darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente hasta luego, adiós